¡Vencido! ¡El pueblo unido! ¡Vamos a ser avencido! Yo le agradezco de que ustedes estén presentes aquí, para que se den cuenta, tanto ustedes como todos los ciudadanos que se encuentran ahorita en este parque, ¿por cuál es el motivo de lo que ya le explicó el compañero, la compañera, perdón, el corrupto del señor Juan Celso, que no quiere abandonar el cargo, ¿cuántas cosas ha hecho a San Cristóbal? Les voy a platicar así, muy breve, porque las evidencias hay un montón, que nada más los que les trajimos a esto, nada más que pudimos rescatar, porque tienen gente ahí que también anda metiendo mando ahí para que no haya más evidencias. Por ejemplo, aquí, dice que en el año pasado, estuvo una señora, con su cuerpo esta de la regiduría de Alinad, ¿sí? La señora trató de despejar cómo se estaba maniobrando todo dentro del municipio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el presidente? Hizo que, ahora sí, la asamblea, en una asamblea comunitaria, en donde, ahora sí, ¿cómo le puedo decir?, evidenciar a esa señora, la ex regidora, para que lo pudiéramos correr a la señora, y nosotros no sabíamos que era, ahora sí, la maña, la muy mala maña del señor, del señor Juan Celso, ¿sí? Para correr, entonces, nosotros, nos consensaron y sacamos a la rectora. Pues bueno, nos encontramos aquí en la frente a la terra nova, en el Zócalo Capitalino, donde habitantes de Matatlán exigen que salga el agente actualmente. Para ustedes, Informativo, Oaxaca.